Esta la tenemos fija para estar transmitiendo a nosotros. Esta es otra cámara también de alta definición, una cámara HIGH-8 normal y la cámara térmica. Si en algún momento dado uno de estos objetos apareciera en este lugar, lo detectaríamos inmediatamente. No habría ningún problema porque estaría el aparato que es esta cámara, precisamente. Esta cámara está, por ejemplo, vean aquí en el momento en el que se está generando la fumarola, nos está dando en rojo, precisamente, porque el verde hacia el azul es que está a la temperatura fría, es decir, no hay mucha temperatura, y el rojo, el amarillo y el rojo indican ya calor. Entonces, aquí estamos viendo cómo el volcán comienza a lanzar esta fumarola y está caliente, estamos hablando de entre 700. Si algún objeto apareciera con temperatura, inmediatamente lo veríamos con un punto de luz aquí. Puede ser rojo o amarillo. Entonces, en este momento, pues no hay nada. Mientras que en estas cámaras, pues tendría que ser como nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Si tenemos por ahí, Israel, los Yukon Ranger, es aquel aparato. A ver, Daniel, si nos quieres explicar más o menos la función de este aparato. Sí, bueno, el motivo con el que se implementó el Yukon Ranger es porque la disimulidad a lo humano, tanto en las cámaras, es limitado. ¿No es monero en Yukon? Sí. Aquí está ahorita el objetivo. La luna, ¿no? Sí, la luna, porque es por la luz. Se debe llevar así. Entonces, este dispositivo se empezó a utilizar porque esos objetos que no son visibles, algunos usan invisibilidad y me atrevo a decir eso, porque el dispositivo lo que hace es hacerlo visible. Entonces, empezamos a utilizarlo para dirigirlo hacia el volcán. Teniendo unos bastantes resultados, entonces, este dispositivo se empieza a utilizar dentro de las observaciones y las vigilancias. Tiene una casa de 250 metros y esto nos da la posibilidad de todos esos objetos que cruzan. Y simplemente también tiene otra opción, que no es solamente, pues, en lo que tú lo pones. Es muy cómodo porque utiliza seis pilas triple A y tiene una salida de video. Entonces, esto nos da la posibilidad de donde quiera que estemos, que haya una conexión, poderlo captar. Me enorgullece que este dispositivo se haya dado a conocer desde México. Ahora en Latinoamérica lo están utilizando otros compañeros que se dedican también a esto, pero la idea y la inquietud salió desde México. Entonces, eso nos da orgullo de que esto se esté manifestando más. Aparte, no solamente podemos seguir objetos en el cielo, sino que aunado a esto, de, bueno, en este caso yo, le puse una tablet de Samsung Galaxy, que lo que nos va a hacer este dispositivo es darnos un mapa estelar y un mapa satelital. Entonces, para que no quepa duda, cuando vemos un objeto que va en trayectoria o que vaya volando en el cielo, con este dispositivo, ustedes lo indican, lo que van viendo, y aquí mismo les da el nombre y la altura de este satélite. Entonces, también me preguntaban, bueno, hay satélites que son esquías, obviamente, cómo podemos diferenciar de un espía a un satélite, no sé, de telecomunicaciones, estacionario, de los espías, bueno, toda la variedad de esos objetos que hay. Pues lo único que podemos hacer es seguir los objetos, ver las formas, y así distinguir entre toda la variedad que hay y los objetos que se les pasan en el cielo. Entonces, eso viene a ayudarnos bastante en la identificación de los objetos.